Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, seguimos jugando a Nightcry Creo que este puede ser el último vídeo de este juego, no estoy seguro Pero vamos a probar, a lo mejor sí Aquí es para guardar el móvil, para cargar Y solo nos falta muy poco para acabar el capítulo 3 Que si no me equivoco es el último, así que lo más seguro es que acabemos en esta partida Lo siguiente que teníamos que hacer, si recuerdan, era encontrar un elevador Alguien me lo dijo en los comentarios que estaba por aquí Y tenemos que llegar a la puerta del elevador Y es donde están el resto de supervivientes Si no me equivoco, tenía que estar por aquí cerca, tío En una de estas puertas, es una puerta gris cuando llegamos No sé exactamente dónde, pero en uno de estos pasillos hay como una puerta blanca, una puerta gris Y cuando estemos enfrente tenemos que hacer una llamada de teléfono para que nos abran Porque tienen la puerta cerrada, no sé si... Incluso por aquí dentro Parece que no Y me ha gustado mucho este juego, no sé si... También hay dos posibilidades, que llegue al final malo o al final bueno No estoy seguro de a cuál llegaremos Pero sea el que sea, si por ejemplo sale el final malo, me gustaría traerles el final bueno Creo que esta es la puerta del ascensor Dice, Kelly mencionó... Vale, aquí está Ahora tengo que llamar por teléfono a Kelly Kelly Butler Y ahora entrará un vídeo, supongo Sí señor Dice, soy yo, Rooney Estoy en las puertas Y aquí sale Kelly Dice, muy bien, entra Hay dos tipos de finales, si no me equivoco El primero El final malo Se consigue si no has conseguido una serie de objetos Wow, bien de gente Una serie de objetos a lo largo del juego Parecen objetos insignificantes, como el anillo y cosas así Dice, hola, encantado de conocerte Rooney Eso dice Angie Mi, yo, yo Eh Parece una persona que me gustaría conocer en otras circunstancias No puedo encontrar a mi marido, John Thompson A lo mejor has oído algo John Thompson está más muerto que su pelo, tío No, dice, no, no he hablado con ninguno Solo Kelly Dice ella Oh, qué pena, se murió el marido Perdón Dice Al final del día Él es un hombre muy capaz Y probablemente esté sano y salvo en algún lugar Está más muerto que Perdón, todavía estoy un poco resfriado, tío Y es un poco difícil hablar así Seguido, seguido Yo rezo Porque hay algún sitio seguro Ey Ese que veo al fondo es el anciano Dice Hola, joven señorita Parece estar cansada ¿Estás bien? Sí, estoy bien Gracias Dice, bien No dejes que el pánico se apodere de ti Para ser honesto Este tipo de situación me hace sentir excitado Tú lo que estás es más loco que mis cojones Otra vez Ok, me dice lo mismo Y vamos a hablar con el viejete Y el viejete es el que le faltó un ojo, tío Vigo Boratsov El propietario del barco Si recuerdan El profesor puso Que un tío sin un ojo O con un ojo raro Estaba en el barco Y que si lo viéramos Tuviéramos cuidado Porque este tío está relacionado con algo malo Es el dueño del barco Y creo que la casa que visitamos Con el profesor está involucrado Rooney, estás a salvo ¿Qué pasa con el profesor Leonard? ¿No estaba contigo? Dice No, estaba intentando encontrarme Él llamó hace alrededor de una hora Diciendo que estaba buscando un camino Para arreglar esto O una forma de arreglar esto Así que debería estar en algún sitio alrededor del barco No lo puedo decir con seguridad No ha habido ninguna palabra de él Desde Estoy seguro de que está bien El profesor Deberías verlo en el campo Sí, estará bien El profesor El profesor Desaparecido o peor Pero la chica suicida Ella está bien No, pelea, pelea Dice ¿Hay algún camino para salir de esta planta? Si hay alguno Debería necesito saberlo Dice Sí, quizás Eres el tipo de persona Que puede experimentar la eternidad Ya está con sus paranoias Si vas al final de esta planta En el cine Encontrarás una puerta A la escalera de emergencia Podrás ir a la segunda planta Desde ahí Toma una llave Vale, genial Ahora tenemos una llave Ok Eh, una Encontré una carta O sea, una tarjeta Perdón Miembro VIP Ok Vale, una zona nueva A ver qué hay por aquí Nada Una cuerda Bueno, nada Y queremos ir a la planta de abajo No sé por qué creía que Debíamos ir a la planta de arriba Pero bueno Parece evidente que no Y probablemente sí Eh Uh Vale Miren quién está aquí Jerome ¿Estás sano y salvo? Bien Ha salido a casa Tal, tal, tal Tus amigos están bien, también Sí Están con los otros pasajeros En el área de compras Eh Ok ¿Qué pasa? Dice Oh, bien Eh Me atacaron los Eh Masked Hotlooms Unos enmascarados No sé qué Eh Ta, ta, ta Están involucrados En este accidente Los Los miembros de la tiripulación Debemos descubrir Lo que sea Que estén planeando Eh Jerome ¿Estás diciendo Que ese monstruo Se ha liado Con algunos pasajeros Y miembros de la tripulación? Dice sí Bueno, no sé exactamente Si son aliados Pero hay algunas cosas Por ahí fuera Eh Añadiste Jerome A tal Voy a mirar Una vuelta Tal Si Ok Si ves a alguien Con máscara Deberías esconderte Conozco gente Que todavía están ahí Fuera Debo ayudarlos Por favor No tomes ningún riesgo Vale Ok, vale Está diciendo lo mismo En este juego Hay que hablar con la gente Todo el rato Hasta que digan Algo distinto Y no sé por qué Ah, que lo añade aquí Dice Querida Rooney ¿Qué es esto hermano? Son palabras rarísimas Bueno Supongo Que puede existir Algún generador aquí Que yo pueda encender ¿O no? Dice Un gran salto Pero podría ser capaz De hacerlo Vale El problema Supongo que Está Que si salto No podré volver a subir Casi seguro que no O sea que voy a estar aquí Atrapado Pero bueno Es parte del juego Tengo que venir por aquí Ok ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no puedo abrir esto? Jessica me está llamando ahora Ok Dice Hey Rooney Soy yo Jessica No creas a Eric Es peligroso Solo escucha Lo que quieras que hagas Ten cuidado con el tal Eric ¿Vale? Jessica Jessica Ya está hermano Vale Ahora por fin me sale esto aquí Es uno de esos eventos de tiempo Que tiene que ocurrir una cosa Para que luego podamos hacer otra Este juego está lleno de eso Y a mí No me gusta mucho Porque son cosas que no son evidentes ¿Sabes? Son cosas que tienen que pasar Entonces a lo mejor Si pasan bien Si está bien hecho y tal No hay problema Pero a lo mejor Tienes que pasar por un sitio Que no es nada evidente Para que active otro sitio Y si no ves una guía O algo así Pues ni te enteras Aquí hay que dar las cosas varias veces Cosa que tampoco me hace mucha gracia O sea ¿Por qué tengo que hacer click en las cosas un millón de veces? Con la primera vez que le diera Sería suficiente En teoría Eh, ah, tiene que... Vale Oh Quítate, quítate, quítate Vale Vale, están intentando matarme No, tío El bicho es tijeras De los cojones Loco O sea Estaba dentro de un contenedor Que raro Hostia No me digas que voy a morir Parece una cámara de muerte No sé por qué No, tío Corre, corre, corre Escápate, escápate, escápate Sí Lo conseguí Qué raro, tío Qué rara esa escena Pero sabía venir que iba a ser una cámara de muerte seguro Vale Seguimos por aquí ¿Hay un botón aquí o son cosas mías? Joder, otra cinemática ¿Qué fue eso? O sea, a mí me parece como que eso es algo ¿Y esto qué es? ¿Pero te hay algo aquí? No No Tío, los carros Estas cosas son chungas Aquí pasan cosas No sé Eh Eh Un collar Me suena familiar, dice ¿Es lo que llevaba a Mónica? ¿Vas a cogerlo, no? No puedo abrirlo, dice ¿Hay algo aquí? Me parece que hay algo aquí en el suelo ¿Puedo subir por esas escaleras? Perdón Yo veo como un montón de ropa No puede ser abierto Seguro que Jessica está en uno de estos contenedores Tío Dios, fin de cosas Vale Vamos a rebuscar Eh, hay un cargador de móvil Eso me viene bien Vamos a usarlo Aquí Por si no sale el bicho tijeras de alguno de los contenedores sin querer Ahora estoy dudando de si el juego se va a acabar de verdad o no Tío Yo creía que sí Porque Mirando en el En el planning ese Como ¿Puedo coger esto o no? Claro, claro Cógelo Vale Ahora tenemos Un control remoto para la grúa Estoy segura de que esto no funciona Vale Vamos a intentar usar esto Con no sé qué Vale Vale, no puedo usar esto aquí Podría usar este Pues si todavía está la llave aquí Dice Debería poder usarlo Está cerrado Podría estar Monika escondida en uno de estas cosas Pues yo creo que sí Estará escondida y no querrá que la encontremos A ver si alguno de estos se puede abrir O yo que sé ¿Cómo podemos abrir esto? Ahora puedo subir por la escalera Vale Lo que necesitaba era coger primero el control remoto Ok Esos son el tipo de cosas de este juego que me sacan un poco de No, no, no Está bien Sube, sube No, 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 no No, no, no No, no y se supone que debo hacer y si quiero bajar ¿qué hago? me parece que hay algo aquí vale, ya está, ¿no? ya está, ¿no? ok, me puedo meter por aquí me da miedo mirar dentro de esas cosas por si está el bicho de tijeras, tío, por ahí se ve sangre, tío ¿estará Jessica por ahí todo hecha de polvo o qué? no, mierda, tío, este es malo Eric, tío, es malo, tío, me va a matar seguro dice, ¿hizo el monstruo esto? no, eh, se estaba ahogando hay un disfibrilador en la planta alta vale no sé si hablar mucho con él porque Eric es malo, tío dice que necesitamos el generador está en la parte de compras y que yo estoy aquí vale, pero sí que puedo llamar a alguien, ¿no? puedo llamar a Kelly para que ella lo haga, ¿o no? tengo un favor que pedirte ¿qué necesitas? dice hay un panel vale ok, se supone que le pedí a Kelly que arreglara eso vale, ahora tengo que ir a otro sitio voy a la habitación de operaciones de comunicaciones, mejor dicho vale todavía tenemos que encontrar a Jessica pero por lo menos si ya de alguna manera arreglamos eso ¿qué habrá aquí? nada ¿ok? ¿ok? voy a volver a llamar a Kelly a ver si me dice algo vale vale la mujer del electricista la ayudó y tal vale pues no sé si ahora tengo que hablar con este y que me diga algo o tengo que ir yo pero voy a hablar con el primero por si acaso parece que no voy a volver a llamar a Kelly no sé si me va a decir algo más supongo que no o sí vale vale pues se supone que ahora debería funcionar la máquina que no funcionaba si no me equivoco tenemos que volver arriba porque por aquí no hay nada ¿no? esa puerta no tiene controles por este lado tengo que volver a cruzar por aquí lo coloco aquí y a ver que pasa ahora esto debería funcionar ahora ¿no? tengo algo que puede abrir a estas cosas no creo voy a llamar al teléfono de John Thompson que es el que usa Jessica ¿lo oyen? está aquí dentro sí está aquí dentro vale a lo mejor puedo usar esto para abrir eso y Jessica está adentro sí creo que sí creo que sí no sabe usar el toro mecánico cuidado entonces Jessica está adentro se supone que aquí dentro está Jessica ¿sí? aquí está ¿mónica? ¿qué cojones? ¿mónica? ah claro esta que se llama ¿mónica? ¿no Jessica? ¿no? ¿mónica? ¿no? bueno Bueno, estoy feliz de que te vayas cuando lo hiciste. Gracias. Dice que le cerraron la puerta y que ha estado atrapada aquí todo el tiempo. Eso no suena como lo que haría un monstruo. ¿Quién haría algo así? No sé, algún bromista de mal gusto, supongo. Dice, bueno, voy a sobrevivir, no importa el qué. Viviré para hablar de esto. Mis hermanos pequeños dependen de mí. Y todavía no he puesto mis manos en el señor rico y maravilloso. Incluso, bueno, lo que le importa es ser rica y tal, o casarse con un rico. ¿Has encontrado algo que nos ayude? Dice, no, todavía. El profesor nos mandó un mensaje extraño. Tú lo viste también, también, ¿no? Dice, no, perdí mi teléfono hace años. Era algo como, ten cuidado con el hombre del ojo sintético o protésico, no sé. Él sabe la verdad. Dice la tía, un ojo protésico, ¿sabes algo? Dice, sí, nos conocimos al café, se llama Vigo. Sí, se llama Vigo. Dice, un ojo falso, sí, lo vi tal. Y dice, ok. Bueno, pues ahora ahí hay, Ruri. ¿Qué pasa contigo, Mónica? Dice, por ahora voy a descansar hasta que tenga suficiente fuerza en mis piernas de nuevo. Puedo darte un consejo, dice Gini. Esa fue la forma en la que nos encontró. Dice, sigue y haz tu propio camino. Hay algo raro. Dice, ah, por cierto, debería escoger esto. ¿Un anillo? Sí. Creo que es el anillo de bodas de alguien. Lo encontré en la mano de un tío. Sí, en lo que estaba en la máquina aquella. Si la mujer del propietario todavía está viva, deberías dársela. Estas cosas son importantes, no sé qué. Esto no hubiera salido si no hubiéramos cogido el anillo en el primer, eso, en el primer capítulo. Encontraste un anillo. Ok, ¿y ahora qué? Mónica, Mónica, ¿estás bien? No, no, no. Y supongo que ahora tendré que volver. Vamos a volver a hablar con Eric, a ver qué nos dice. A ver si dice algo sobre Jessica. Sí. Drogas dice, antibióticos. La medicación de Eric. ¿Por qué no me fío en pelo? No sé si dárselas y tomármelas yo. ¿Y qué es esto? ¿Puede ir por aquí? Ah, puede ir por aquí. Ok, tengo que ir por donde ponga 13, en los conductos del aire. Un poco raro todo. Más conductos del aire. Pone 12. Ah, tengo que seguir hasta el que ponga 13 y en el 13 bajarme. Eso creo. Ya me imaginaba yo que algo iba a pasar. Oh. Agua, tío. Muerto. Pues sí, tíos. Ya creo, o sea, pensaba que quedaba menos, pero he tardado mucho investigando y tal. Y queda como otra media hora de juego para que acabe. Así que voy a dejar el vídeo de hoy por aquí, que ha durado bastante. Espero que les sigan gustando estos vídeos de Nightcry. Los voy a terminar ya, sí o sí, seguro. Tengo mucha intriga por ver cuál es el misterio, con cómo se desenvuelve el juego y demás. Espero que ustedes también lo tengan y decidan seguir acompañándome. Esto ha sido todo por mi parte y hasta la próxima.